Muchas gracias. ¿Cómo están? Los oigo muy contentos. ¿Ya están seguros que van a ganar? ¿Ya están seguros quién va a ser su próxima alcaldesa? Sí. ¿Quién va a ser? Nora. Nora, sí, Nora. Nora, Nora. Nora, Nora. Me da mucho gusto y les doy las gracias a las vecinas, los vecinos de la Malinche, de la Nueva Tenochtitlán también, a Sandra, a Margarita, a todo este equipo. Este equipo de hombres y mujeres que encabeza desde hace mucho tiempo este hombre que ha sido un líder, que ha sacado adelante a una delegación que ha tenido muchas complicaciones. Gracias a mi amigo Víctor Hugo Lobo. Muchas gracias, Víctor. Y de manera muy especial les quiero dar las gracias a ustedes, a las vecinas y los vecinos, porque me permiten venir a visitarlos, venir a verlos y es muy importante esta reunión que estamos teniendo. Porque lo acaba de decir Nora, el próximo primero de julio, los capitalinos vamos a tomar una decisión muy importante. Vamos a decidir qué mujer queremos gobernando la Ciudad de México para los próximos seis años. Y es muy importante tener claro qué mujer es la que le conviene a esta ciudad. Y ustedes lo saben muy bien, pero necesitamos comunicárselo a mucha gente más fuera de la delegación y en todas las colonias de esta delegación. Por eso los vengo a ver el día de hoy, porque quiero pedirles apoyo, sobre todo a ustedes vecinas y vecinos, porque ustedes son los vecinos más perredistas de la delegación Gustavo Amadero. Y sé, sé que ustedes, yo sé, muchas gracias, yo sé que ustedes saben muy bien que el PRD, que ahora va con el Frente, muchas gracias, yo sé que ustedes saben que esta es la mejor alternativa para la ciudad. Pero les quiero decir por qué es muy importante visitarlos el día de hoy. Porque además de que aquí están las colonias más perredistas, está una y está la otra colonia en donde tienen a más mujeres trabajando por las familias. Estas son colonias donde hay muchas jefas de familia, ¿no es cierto? ¡Sí! A ver de aquí, ¿quiénes son jefas de familia? ¡Sí! Uy, va a ser más fácil preguntarles quiénes no son jefas de familia. Aquí hay muchas. Bueno, les quiero decir que como ustedes, en esta ciudad hay un millón de hogares encabezados por mujeres jefas de familia. ¿Eso qué significa? Eso significa que son las mujeres las que sacan adelante la casa. Las que sacan adelante la comida, la renta, la medicina, la educación, con marido o sin marido. Porque a veces el marido está enfermo o ya no está o él es el que no tiene trabajo. Y son ustedes las mujeres las que sacan adelante a la familia. Y era muy importante que yo viniera a verlos y a verlas sobre todo por una razón. Ustedes saben que hoy lo que más le pega a la Ciudad de México es la inseguridad, ¿no es cierto? ¡Sí! Hoy lo que nos tiene enojados, lo que más nos duele es vivir con miedo. La gente de esta ciudad, igual que en el resto del país, vive con miedo. No queremos salir a las calles, no queremos dejar salir a jugar a los niños y no queremos que nuestros adolescentes y jóvenes salgan a divertirse como debieran de hacerlo todos en esta ciudad. ¡No se olvide de los discapacitados! Y también la gente con discapacidad la vamos a apoyar. Siempre le hemos ayudado y los vamos a ayudar. Bueno, les quiero decir, ese apoyo lo van a ver y lo más importante, ese apoyo se va a sentir en la ciudad. Y de eso les quiero hablar. Sé que mi tarea más importante sin duda va a ser volver a ser de la Ciudad de México la ciudad más segura de todo el país. Ese es mi compromiso y lo vengo a decir aquí frente a todas y a todos ustedes. Y justo para que eso lo podamos hacer, necesito que ustedes le platiquen a la gente cómo vamos a recuperar la seguridad de esta ciudad. Lo vamos a hacer con tres cosas que necesito que le pasen la voz a la gente. Cuando les pregunten cómo va a resolver Alejandra Barrales, el Frente, la inseguridad en esta ciudad, con tres cosas. Con educación, con educación y con educación. Es con lo que vamos a sacar adelante a esta ciudad. ¿Están de acuerdo? ¿Sí creen que es así? Bueno, les voy a decir entonces por qué es tan importante ver a las jefas de estas colonias y de esta delegación. ¿Y por qué mi principal tarea llegando al gobierno va a ser apoyar a las jefas de familia? Justo, justo porque necesitamos para ganar esta batalla a todos los niños y los jóvenes en la escuela. Necesitamos que los jóvenes y los niños estén fuera de las adicciones y de la delincuencia. Y la única forma de hacerlo es teniéndolos en la escuela. Y yo me encuentro, cuando ando caminando esta ciudad, porque lo decía bien Víctor Hugo Lobo, a diferencia de la otra candidata, yo conozco esta ciudad, pero no en los libros de historia, ni tampoco en un escritorio detrás de un microscopio. Yo conozco esta ciudad porque igual que ustedes, yo también vengo desde abajo. Y sé lo que significa hacer sacrificios y hacer esfuerzos para salir adelante y sacar adelante a la familia. Yo sé lo que significa levantarse una mañana y tener que estar decidiendo si desayunamos o tomamos un transporte para ir a la escuela o para ir a trabajar. Y yo no quiero que eso viva la gente y menos los jóvenes de la Gustavo Amadero. Por eso quiero decirles qué vamos a hacer y necesito que me ayuden a pasar la voz. Ustedes ya oyeron hablar del programa que estoy impulsando y que voy a hacer cuando llegue a la jefatura. Ya oyeron hablar del programa para las jefas, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, es muy importante que sepan que este programa no es solo dar dinero, porque los del otro lado, los del otro proyecto, están muy enojados con este programa. Por dos razones. Primero, porque saben que vamos a ganar. Y segundo, porque creen que la gente no entiende. Ellos creen que la gente de la ciudad no razona y no piensa. Y necesitamos demostrarles que no es así. Necesito que ustedes les expliquen a los vecinos que este programa no es solo dar dinero. Este programa tiene condiciones para quien lo quiera tener. Necesitamos un compromiso de las jefas de familia. El primer compromiso para entrar en este programa es mandar a los hijos a la escuela. No se puede quedar ningún niño sin ir a la escuela. Y cuando yo ando recorriendo las calles, me encuentro con niños de 8 o 9 años que no van a la escuela. Y cuando pregunto por qué no van a la escuela, los papás me dicen que porque perdieron el acta de nacimiento, porque perdieron la boleta, perdieron la fecha de inscripción. Y algunos se atreven a decir que los niños no van a la escuela porque el niño ya no quiere estudiar. ¿Les parece justo esa respuesta? ¡No! ¿Verdad que no se vale dejar a los niños sin escuela? ¡No! Bueno, este programa, quien lo quiera tener, se tiene que comprometer a demostrar que los niños van a la escuela. Y otro compromiso importante. Las jefas de familia para tener este programa necesitan ir a clases para padres de familia. Tienen que aprender qué significa cuando le gritamos a un niño, qué pasa si lo maltratamos, en qué le afecta, cómo hay que hablarle, cómo hay que educarlo, porque los vamos a sacar adelante. Les quiero decir algo que está probado, porque otra vez se los voy a decir. Yo me he preparado no solo para ganar esta elección, me he preparado para ser un buen gobierno, y yo sé, porque lo viví como secretaria de educación. La edad más importante, donde se define la vida de una persona, es de los cero a los seis años. Lo que hagamos de los cero a los seis años es lo que va a decidir lo que cada quien vamos a hacer. Por eso vamos a aprender a ser buenos padres y buenas madres de familia. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Y ahí les va otro tema. Mi otro compromiso. La red de guarderías y de estancias infantiles más grande que hayamos tenido en la ciudad. Necesitamos a los niños en las estancias infantiles, donde les den de comer y donde los puedan cuidar mientras las mamás van a trabajar o van a la escuela. ¿Ustedes creen que esto sea de utilidad para las familias? ¡Sí! ¿Verdad que les va a ayudar? ¡Sí! Bueno, pues les voy a dejar estas tarjetas que vamos a poner en manos de Víctor Hugo, de Nora, de Omar, de Omar García, de Jean Carlos. Y esta tarjeta necesitamos que ustedes nos ayuden a localizar dónde están las jefas de familia de la Gustavo Amadero. Hay que darles estas tarjetas. Y cuando tejan estas tarjetas, porque ustedes saben que nosotros cumplimos lo que decimos, cuando llegue Alejandra Barrales a la jefatura, esta tarjeta va a significar 2.500 pesos mensuales para las jefas de familia. Así que, ayúdenme a pasar la voz. ¿Sí nos ayudan? ¡Sí! Bueno. Y como estamos hablando, ya les dije hace ratito, cómo ganamos esta batalla. Educación, educación y educación. Otro problema que tenemos en la ciudad. Los jóvenes, después de varios años de estudiar, abandonan la escuela. Y cuando la abandonan es justo en la preparatoria. Y lo hacen por cuestiones económicas. 30% del presupuesto de la familia se va en el transporte. Por eso, les vamos a apoyar también a los jóvenes. Necesito que me ayuden a identificar dónde están los jóvenes que van a la preparatoria y a la universidad en la Gustavo Amadero. ¿Sí conocen de esos jóvenes? ¿Sí conocen de esos jóvenes? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, a ellos les vamos a entregar esta tarjeta llave de la ciudad. ¿Qué significa esta tarjeta? Esta tarjeta, cuando llegue Alejandra Barrales a la jefatura de gobierno, significa transporte gratuito para los jóvenes de prepa y de universidad. Y es que esta tarjeta es para los que van en prepa y universidad, pública, pero también privada o particular. Es para todos, necesitamos que no dejen la escuela y también los jóvenes van a dar algo a cambio, porque la gente tiene que contribuir con la ciudad. Los jóvenes se van a convertir de manera voluntaria, el que quiera tener esta tarjeta, se van a convertir en promotores del deporte, promotores de la cultura y se van a capacitar como rescatistas profesionales. El que quiera tener esa tarjeta, lo va a poder hacer. ¿Ustedes creen que los chavos quieran ayudar? ¡Sí! Es la forma en la que vamos a convivir todos para sacar adelante esta ciudad. Yo solamente quiero pedirles, amigas, amigos, que hagamos un esfuerzo para cerrar fuerte estos próximos 30 días que nos quedan de campaña. Vamos muy bien, vamos muy bien, vamos muy bien, pero necesito que me ayuden a pasar la voz para una cuestión muy importante. Los de Morena andan cantando victoria antes de tiempo y andan metiendo encuestas. Bueno, ellos que dicen todos los días, todos los días dicen que van muy bien y que ya ganaron, pero yo no los veo más que nerviosos y todos los días están persiguiendo a la candidata del frente. Me denuncian en la mañana, mediodía y en la tarde. ¿Ustedes creen que esa es la actitud de quien dice que ya ganó? ¿Verdad que no? Lo que pasa es que están nerviosos, están nerviosos y tienen miedo. Y yo les quiero pedir a ustedes que me ayuden a pasar la voz. Cuando la gente ande diciendo que ya ganaron los del otro lado, hay que recordarles que esa canción ya la oímos dos veces antes. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí. ¿Y cuál fue el resultado de esas dos veces? ¡Perdieron! ¿Qué pasó? ¿Perdieron, no? ¡Perdieron! Bueno, pues yo solamente quiero pedirles que me ayuden a recordarles a todos esos que del plato a la boca nos vemos el primero de julio porque les voy a ganar la jefatura de gobierno. Vamos a ganar con Nora Arias aquí en la Gustavo Amadero y vamos a ganar la presidencia de la república con Ricardo Anaya. Vamos a cerrar fuerte. Vamos a ganar, pero les quiero pedir que vayamos a cerrar fuerte, que no quede una casa sin visitar, que no quede una familia sin llamarle a los amigos, a los primos y sacarlos a votar. Y de manera especial se lo quiero pedir a las mujeres de la Gustavo Amadero, porque ya las conozco. Sé que son trabajadoras, sé que son luchonas, sé que cuando se proponen algo lo logran, ¿no es cierto? Bueno, les quiero pedir que hagamos ese compromiso de mujer a mujer. ¿Me van a ayudar? Cuando Alejandra Barrales gane la jefatura de gobierno, van a ganar todas las mujeres de esta ciudad. ¡Que viva el frente! ¡Que vivan las mujeres de la Gustavo Amadero! ¡Que viva la Gustavo Amadero! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Gracias.